Existen diferentes teorías acerca del origen del nombre de Condega. La primera indica que un hombre muy rico conocido como el Conde de Gales habitó por estas tierras en la época colonial mucho después del éxodo indígena, producto de la conquista española, recibiendo el pueblo el nombre de Condega por voluntad del Conde. Otras versiones de los historiadores que interpretan el origen a partir de la derivación de los vocablos indígenas de la ascendencia chorotega son Contecalt, significa tierra de alfarero, o del mexicano antiguo Comiltecalt, que significa pueblo de alfarero. En 1654, el pirata Henry Morgan, incursionando por el río Coco, destruyó y saqueó el poblado de Nueva Segovia, lo que motivó la inmigración de sus pobladores hacia el sur, producto de la cual se forman los pueblos de Villa Vieja, Pueblo Nuevo, Condega, Someto y Ocotal. En 1750, Condega pertenecía al partido de Segovia, dependida del gobierno de León. El pueblo se había convertido en un lugar de tránsito para el saqueo de la colonia. El 7 de septiembre de 1856, en medio de la lucha contra las tropas filibuteras, Condega es elevado al rango de Villa. El 9 de junio de 1962, por ley legislativa, la vía es elevada al rango de ciudad.